Una excelente noticia anunció el rector de la institución educativa Jorge Eliése Gaitán, quien se refirió a los trabajos que se vienen adelantando en la escuela Alfonso López, la cual en medio de la pandemia fue vandalizada. Después de tantas luchas, finalmente llegaron algunos recursos para rescatar este importante platel ubicado en el barrio El Paraíso de Aguachica. Nos place comunicarles que estamos viendo una luz al final del túnel. Después de grandes sacrificios, calumnias, difamaciones, marchas, protestas, etc. Hemos ido recuperando la escuela. En este momento decimos que triunfamos, la escuela no se acabó, la escuela no se la llevaron, no se la robaron toda y que estamos casi listos para empezar clases presenciales con los niños. Se estima que para el mes de noviembre puedan los menores y docentes volver a la escuela, que antes de la pandemia era su segundo hogar. Faltaban las puertas, la batería sanitaria, el comedor, el restaurante, la sala de cómputo, las salas de profesores, la pintura, los techos. Pero logramos concitar el apoyo, por ejemplo, del Ministerio de Educación Nacional, que nos aportó 47 millones de pesos. En dos contados fueron, pero fueron 47 millones que el Fondo de Mitigación de la Emergencia de la Infraestructura, el FOME, fueron 47 millones. La alcaldía hizo unos trabajitos por 13 millones, más o menos. Y el resto son recursos grandes de los recursos de gratuidad, es decir, recursos propios del colegio. Y en este momento, que estamos aquí en la escuela, en este momento, el aporte de los padres de familia y el aporte de los profesores, porque eso hay que rescatarlo muchísimo. Estas escuelas se defienden y están paradas, fundamentalmente, por la pertinencia y la dedicación de los profesores. Los profesores pusieron la mano de obra y el colegio está poniendo la pintura para darle una diferencia en la estructura de esa pintura. ¿Qué nos falta? Nos falta muchísimo, todavía nos falta el restaurante, nos falta la sala de cómputo, nos falta arreglar las salas de profesores, nos falta arreglar el auditorio, es decir, falta sacar muchísimos escombros, nos falta el basura, eso nos va a llevar tiempo. Datos por resaltar es que esta escuela tiene más de 30 años de haber sido construida y muchos niños, hoy adultos, se formaron en sus instalaciones, las cuales son amplias, con zonas verdes y espacios idóneos para su formación. Para tratamientos faciales y corporales totalmente garantizados y al mejor precio, estética integral LIS Jaime. Depilación láser sin dolor, lipoxtricción sin cirugía y sin dolor, procedimientos con láser fraccionado y tratamientos anticelulíticos y rejuvenecimiento facial. Contamos con equipos de última generación y personal capacitado. Valoración gratuita. Calle Quinta, número 3302, Agua Chica, Cedecenocaña, Barrio La Primavera y Centro Comercial, Plaza Arela. Citas al 310-633-8909 y 318-329-6683. Estética integral LIS Jaime. Somos Mi TV Noticias, informamos con independencia y calidad.